Bienvenidos, en esta clase vamos a ver las herramientas necesarias para el curso. Vamos a partir primero con el JDK, lo más importante. Java Standard Edition Development Kit, tal como dice su nombre, es para desarrollar, para escribir nuestro código en Java. Mientras que el JRE es el entorno de ejecución, la máquina virtual de Java, para ejecutar o correr nuestras aplicaciones. De todas formas, el JRE ya se incluye dentro del JDK. No lo tenemos que instalar aparte. Luego tenemos el IDE Eclipse, que es un entorno de desarrollo integrado. Es un editor que nos permite escribir nuestras aplicaciones, escribir el código, varias características como crear proyectos, crear clases, crear cualquier tipo de archivo relacionado a Java, package, autocompletado inteligente, del código, depurador, en fin. Básicamente un entorno de desarrollo integrado. Mucho más allá que un editor de texto o de código. También vamos a instalar el plugin necesario Spring Tools. Muy importante este plugin. Es propio de la gente de Spring, que desarrolla Spring y todo el framework. En la página spring.io. Esta herramienta nos permite crear proyectos. En fin, un montón de cosas que vamos a ver durante el curso. Luego tenemos Maven. Tampoco se requiere instalar, ya que viene incluido dentro de Eclipse. Viene embebido dentro. Aunque podríamos instalar Maven, descargar, instalar y lo podríamos configurar de forma externa a Eclipse. Pero de todas formas, como ya se incluye, es mejor utilizar el de Eclipse. Luego vamos a trabajar con base de datos MySQL. Pero por ahora no lo vamos a instalar. Eso lo dejamos para después, cuando lleguemos a esa parte. Bien, comencemos con JDK. Buscamos por JDK en Google, por ejemplo. Y acá aparecen varias páginas de Oracle.com. Podemos ir a cualquiera. Independiente, si dice Kit 8. Seleccionamos cualquiera. Acá aparece la versión 8. Pero la idea es instalar la versión más actualizada, que sería la 11. Así que nos vamos a resumen. Y por acá buscamos la versión 11. Ahora, de todas formas, si usan JDK 8, estaría bien. Va a funcionar sin ningún problema. Pueden usar la 8 o la más actualizada, la 11. Para el curso, voy a utilizar la 11. Hacemos un clic y descargan la última versión más estable. Descargar. Lo siguiente, aceptan licencia y descargan para el sistema operativo. En mi caso, con Windows 64. El .exe, el ejecutable. Perfecto. Una vez que lo descargan, vamos a copiar este ejecutable del JDK en una carpeta. Que vamos a utilizar para nuestros proyectos, para el curso. Por ejemplo, en C2.Spring5. Este nombre tiene que ser lo más simple posible. Sin espacio en blanco, sin caracteres especiales, sin acento, sin ñ, sin nada. Por ejemplo, Spring5 o solamente Spring, o bien Spring Framework, todo junto, sin espacios en blanco. Si no, vamos a tener varios problemas y dolores de cabeza al momento de ejecutar las aplicaciones. Ahora, vamos a instalar. Con clic derecho, ejecutar como administrador. Bien, siguiente. Dejamos el directorio por defecto. Siguiente. Y comienza la instalación. Recuerden que el JRE, desde la versión 11, ya se incluye dentro del JDK. No se tiene que instalar, ni tampoco descargar aparte. Simplemente se incluye. Bien, vamos a revisar la instalación. Nos vamos a Program File, Java, JDK. Bien, vamos a copiar la ruta de la carpeta bin completa. El C2.Program File, Java, JDK y el bin. Lo vamos a copiar porque lo tenemos que agregar a la variable entorno pad del sistema operativo. En el caso de Windows, nos vamos a buscar y acá pueden escribir variables o variable de entorno o como quiera. Editar la variable entorno del sistema. Nos vamos a variable entorno. Acá, en variables de sistema, buscamos el pad. Doble clic. Y vamos a agregar una nueva entrada. El nuevo. Y copiamos la ruta del bin de la ubicación del JDK. Aceptar. Aceptar. Bien, eso sería todo. Ahora, en otro sistema operativo, como en Linux, en Macintosh, es un poco distinto. A través del terminal, con sport, el nombre de la variable pad, en mayúscula, igual, y la ruta, la ubicación. Como por ejemplo, lo que tenemos acá. Sport, pad y la ruta. Esta sería la ruta en que se instaló el JDK. En Linux, en este caso. Y le concatenan con dos puntos pad, lo que tenía además antes. Esto lo ejecutan en el terminal, en la consola, con sudo. Es decir, con permiso de administrador. Lo siguiente es probar cómo quedó la instalación de Java. Nos vamos al terminal, al símbolo sistema o PowerShell. Y colocamos Java menos version. Y debería aparecer Java version, en este caso la 11, y todo el detalle. Buscamos por Spring. Y nos vamos a la página Spring.io. Es la página oficial del framework. Y al final, aparece Tools, herramientas. Hacemos un clic. Spring Tools 4. Bueno, y esto es un Eclipse. Spring Tools 4 para Eclipse. Pueden descargar este, que ya viene con el plugin instalado. O bien pueden descargar Eclipse de forma separada. Y instalan este plugin. Tenemos esos dos caminos, que al final llega a lo mismo. Descargan para la versión de su sistema operativo. En mi caso, Windows 64. Y con un clic. Ya lo tengo descargado. Así que simplemente lo voy a descomprimir. Nos vamos a nuestra carpeta, Spring 5. Acá tenemos Spring Tools Suite. Y lo vamos a descomprimir. Con cualquier herramienta. Por ejemplo, 7zip o Winrar o cualquiera. Extraer aquí. Si están en Linux, contar.jz. Y se crea esta carpeta. STS o Spring Tools. Y acá tenemos Spring Tools Suite. Que es un Eclipse disfrazado de Spring. Por supuesto. Doble clic. Lo primero que nos pregunta es nuestro espacio de trabajo. Es decir, donde vamos a guardar y crear los proyectos. Por ejemplo, lo vamos a crear dentro de Spring 5. Acá, en la raíz. Nos vamos a browse. Nos vamos entonces a C2. Spring 5. Y acá vamos a crear la carpeta. Clic derecho. New. Carpeta. Workspace. Lo más simple posible. Sin mayúsculas, sin acentos, sin carácteres especiales, sin nada. Workspace. La seleccionamos. Workspace. Y acá la tenemos. Spring 5. Workspace. Y opcionalmente marcamos esta opción. Para que no nos vuelva a preguntar. Y ejecutar. Launch. Y ya tenemos instalado nuestro Eclipse. O Spring Tools Suite. Entonces, para crear proyecto. Después vamos a ver que es con clic derecho. New. Spring Starter Project. Con esta opción creamos un proyecto Spring. Y también tenemos para todo lo demás. Para crear Package, Class. En fin. Al final es un Eclipse. Bien. Acá tenemos el Boot Dashboard. Donde vamos a ver nuestras aplicaciones de Spring Boot. Cuando la queramos ejecutar. Cuando la publiquemos en ambiente desarrollo. El Package Explorer. En fin. Cosas que vamos a ver en el curso. También nos podemos ir a Windows. Preferences. Por acá buscamos Maven. Instalación. Y acá tenemos la versión que estamos utilizando. Que viene embebida dentro de Eclipse. Por lo tanto, como explicaba antes. No es necesario descargar e instalar Maven. Ya viene todo configurado. Vamos a ver Java. Nos vamos también a instalado. JRE o JDK. Y acá tenemos nuestro JDK. Por defecto. Configurado en Eclipse. Y estamos listos. No tenemos que hacer nada más. Solamente escribir nuestras aplicaciones. Pero bien. Como había explicado. Vamos a ver dos formas. Para instalar Eclipse con Spring Tools. Una, la que vimos. Descargando Eclipse Spring Tools. Desde la página de Spring.io. Todo configurado por defecto. No tenemos que hacer nada. Es la forma que recomiendo. Porque bueno. Es mucho más fácil. Mucho más simple. Y llegamos a lo mismo. Pero la segunda. Es descargar Eclipse. De forma separada. Y instalar el plugins. Pero eso lo dejamos para la próxima clase. Por ahora. Nada más. Nos vemos.